Es absolutamente indispensable en la relación de estos tres países, si creemos verdaderamente que es una región que puede integrarse en profundidad, porque no lo hemos hecho, es precisamente empezar a tener proyectos de más largo alcance que no estén exclusivamente centrados en una mirada comercial. Hay muchas discordancias en temas políticos entre México, Estados Unidos y Canadá, por lo que observo que no hemos logrado en todos estos años, desde que se creó este mecanismo de cumbre de líderes de América del Norte, no hemos logrado generar un sentimiento de comunidad. No hemos avanzado en temas de coincidencias, creo que han prevalecido las divergencias, y en el caso de Canadá y México, todavía falta un gran camino para redescubrirnos. México, en primer término, no debería de ser un tercer país inseguro, no es seguro para los migrantes. No deberíamos de permitir que las obligaciones de Estados Unidos se transfieran a nuestro país. Es imprescindible, es fundamental la cooperación internacional, pero en cierta medida por la cooperación en el ámbito regional. Los estados se ven obligados a trabajar juntos, confiando en estos esfuerzos, en estas energías colectivas.